Ocho en punto. No faltes ni llegues tarde. No se lo digas a nadie. Llevar su varita si tiene. Esta invitación desaparecerá en cuatro. Tres, dos, uno. Porque Puerto Rico quiere reír. Raymond Arrieta. Jason Calderón. Jorge Castro. Joalis Filippetti. Noruil Fragoso. Sara Jarque. René Munkroba. Miguel Morales. Mónica Pastrana. Lismar y Quintana. Abraham Martín. Comienza Raymond y sus amigos. Jajaja. 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 Bueno, me dijeron que viniera al castillo de Hogwarts, así que ¡llegó Harry Potter! ¡Ay! ¡Hola, Harry! Soy Harry Magony Granger y seremos grandes amigos. ¡Ridícolas! ¡Ay! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Hogwarts! Soy Simi y voy a predecir el futuro y puedo predecir ahora mismo que tendremos problemas. ¡No! ¡Problemos! ¡Qué clase de problemas! ¡Hola! ¡Soy Harry Potter! ¡Hola! ¡Yo soy Harry Potter! ¡Pero, pero, pero, pero un momento! ¡Yo soy Harry Potter! ¡No, no, no! ¡Ay, me dijeron que yo era Harry Potter! ¡Yo soy Harry Potter! ¡Yo soy Harry Potter! ¡Yo no soy Harry Potter! ¡Porque yo soy una chulería en Potter! ¡No! ¡Yo soy Harry Potter porque tengo mi varita! ¡Impastos ridículos! ¡Sí, pero yo también tengo mi varita y quizás es más larga que la tuya! ¡Pero la mía es más linda y tiene un lunar en el medio! ¡No, pero fíjate! ¡Esta varita! ¡Esta varita no hace nada! ¡No! ¡Préndela! ¡Préndela! ¡Viene aquí! ¡Es que la mía no prende! ¡Esta vino sin batería! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Podemos demostrar quién es Harry Potter con un duelo. Aquí. Los voy a congelar. ¡Patrín, ¿por qué son de talos? ¡Hay solo una! ¡Me va bien! Hay solo una manera, no se peleen porque hay solo una manera de saber quién de ustedes es el verdadero Harry Potter. ¡Yo soy! ¡Claro que no! ¡Por sus amigos de Frosted! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Uf! ¡Ok! ¡Pues sabes qué! ¡Yo soy Harry Potter! ¡Si no me creen! ¡Mira a mi amigo Ron! ¡Aquí está! ¡Ahí estoy Harry! ¡Oh Harry! ¡Oh Harry! ¡Oh Harry! ¡Oh Harry! ¡Creo que soy borracho! ¡Perdónen! ¡Pero yo sí tengo a mi amigo! ¡Mi amigo Hagrid! ¡Ahí está Harry! ¡Oh Harry! ¡Ahí está Harry! ¡No estoy Harry Harry! ¡Pérate, espérate! Vamos a organizarnos. Hagrid, Hagrid es un gigante. ¡No puede ser este porque tiene que ser un gigante más grande que tú! Sí, y te empujó de verdad. Tienes que ser más grande que tú. Era simulado. Sí, recuerda grandote que era actuación. No de verdad. Ahora. Ahora sí. Y tú no tienes algo que me tienes que demostrar, como una lechosa. Yo tengo la lechosa. ¿Lechosa? No, lechuza. Digo lechuza. Pues, ¿sabes qué? Yo tengo una lechuza más grande que esa. Eso es un chango al vino. Parece una honraca. No me gusta esa clase de gritaría. Yo soy el profesor. Tenían que ser los potas. Yo los cogería a los tres y los metería en un pota. ¡Nirgarlum leviosa! ¡Ay, ay! ¡Está llegando otra visión! Sí. Creo que vamos a tener más problemas. ¡No! Llegué una. Soy Bellatrix Lestrange. ¿Qué? ¿Tú eres quién? Bellatrix Lestrange. Espera, espera. ¿Bella qué? Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange, algo así. Y vengo a acabar con los potas. ¡Soy leal aquel que no debe ser nombrado! ¡Ellos dos son los potas! No, no. No, él es Harry. No, no, él es Harry. ¡Estoy confundido! Este programa es Harry y sus amigos. No, ellos son Harry. ¡Estoy confundido! ¡He quedado petrofiquitos! ¿Qué? Voy, voy a necesitar ayuda. ¿De quién? ¡Draco! Rosa. ¿Draco, Rosa? Aquí estoy. Soy Draco Malfoy. Y odio a Harry Potter. Odiamos a los potas. Harry Potter. Odiamos a los potas. ¡Patter! Soy la profesora. Mac... Mac... Macaragall. ¿Y qué? No se lo aprendí. Dígame Macar, Macaragall. Macaragall. ¡Harry! ¿Harry? ¿Cuántos? ¿Harry? Bueno, dependiendo que venga. ¿Sos seríamos tres o ya dos? ¡Harry! Vengo a protegerte de ese que no puede ser mencionado. ¡Aquel que no puede ser mencionado! ¡Tú me vas! ¡Silencio! ¿Qué? ¡No peleé! ¡Acabo de recibir una profecía! ¡Son las ocho! ¡Y el programa de Reino va a comenzar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso de la internet, hay muchos trucos, hay muchos fraudes ahí Junior, Junior, por favor, mire esa foto, mire esa mujer ¿Cómo yo le voy a decir que no a ese mujerón que tú ves ahí? Y está enchulado de mí, y ya le mandé a los chavos Y ya compró el pasaje y viene de camino para Puerto Rico, ya mismo llega Allá usted, yo no me metería ahí, hay muchos trucos de internet ¿Qué va a hacer? Tú no sabes lo que tú estás diciendo No hombre, no, esa mujer me ama Allá usted, llegó lo suyo Vengo a cobrarle los 10 meses que me debe del alquiler Yo creía que era más, eso no es nada Doña Mercedes, lo que pasa es que yo, la cosa está mala, 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 mala Ah bueno, pues para que se ponga buena, 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 buena Hoy es Halloween, cómete tu calabaza Si vale lo que tiene un caje, una calabacín Calabacín es lo que tiene ¡Cállate la boca! Doña Mercedes, lo que pasa es que a mí no me gusta la calabaza, ¿sabes? Lo que pasa es que no es la calabaza, es el dulce que hay dentro Si vale lo que tiene ahí un esníquel eso de los chiquitos Pero vas a seguir Y derretir, o sea, se va a un bocado Y después me pregunta, después me pregunta por qué no te pago Este, doña Mercedes, lo que pasa es que yo estoy velando la azúcar, a mí no me gusta mucho el dulce Ay, vale, esto es bien sencillo Tú llegas, tocas la puerta Y me dices, trí, cortrí Y yo te doy el caramelo Dios mío sea, Dios Mire, y puede tocar la puerta ya, porque este está vestido de espanto ¿Qué? Te voy a meter una clase de susto en esa cara Doña Mercedes, no puedo ir a tricotear porque es que estoy trabajando, ¿entiendes? Ah, bueno, pues ve Que aquí está tu brujita Wingarlus, la diosa ¿Qué es eso? Que en español significa Aquí está tu la diosa ¿Qué es eso? Ahí está Confía, bruja, confía, bruja, que ahí está el palo de escobas, ¿eh? ¡Cállate la boca! Doña Mercedes, la verdad es que no puedo, no puedo ir a tricotear con usted Y además usted para mí nunca será una brujita Usted para mí siempre va a ser una damadrina compasiva Que entiende a los seres humanos Que perdona a los que le deben mucho de renta Ay, mira, te voy a lanzar un hechizo Ojos de gato, patas de rana, que esta noche aparezca en mi cama ¡Sállate! Oye Esta es brava Funcionó, tiene las patas de rana, mira Cállate la boca, Junior Yo tengo uno mejor Ojos de sapo, patas de rana Me voy a meter en mi cama, me ropo y me quedo allá Ay, Dios Es una rima Pero es verdad, pero eso es lo que voy a hacer Mira, más sencillo, vente Disfrázate de Mario Y cómete a piche ¿Qué es eso? Con Dios Piche, 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 piche ¡Cállate! ¡Cállate! De este Doña Mercedes Que a mí no me gusta Mario Ah, pues mejor Pues mira, disfrázate de Ken Y cómete a tu Barbie Si este es lo que tiene un polipocket en el bolsillo Pero Tú te estás buscando una bien grande, ¿sabes, Junior? Mire, Doña Mercedes Es que yo no me quiero disfrazar Porque la cosa está muy, muy apretada Para estar jugando y haciendo esas cosas, muchachos Bueno, pues será que está apretada para usted nada más Porque déjame decirte que Bebo va a abrir otro food truck aquí mismo Sí, es lo que vende ahí son cosas que supuestamente son y que medicinales Pero eso es droga Digo, no lo digo yo, soy el rumor de la calle por aquí Dicen las malas lenguas, mira eso Hola, Doña Mercedes ¿Cómo está? Ay, hola, Bebo Un abrazo hasta que sea incómodo Ay, nunca es incómodo Hasta que sea incómodo Hola, Vale Hola Namasteo, un abrazo hasta que sea incómodo No, no, tú eres incómodo hasta que esté para la vista No, 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 vete para allá Suéltame, suéltame Suéltame Ya No me toque tanto, no me toque tanto Para que si un estudiante traje a estos cucubanos que están aquí Ay, qué lindo Pero son gigantes, esos cucubanos Mira, deberías aprender de él sobre publicidad Ajá, sí Tengo un blog nuevo para mi negocio Yo estoy ahora aumentándolo todo y eso ha mejorado mis ventas al 100% Sí Si me pides una lechuga, te doy un lechugón Lechugón Este, hay problema ahí porque esto es lo que comes cabros Pues te... No No, no, ya Esto se está yendo para otro lado Pero yo no puedo usar eso Porque yo lo que vendo aquí son bollitos de pan Y si alguien me pide un bollo, ¿qué yo le voy a decir? Tengo un No, bueno No, te das cuenta Cuando tú quieras y quieras vender tu carretón Déjame saber que tengo un eslogan para ti ¿Cuál es? Te lo digo Estírate de pecho Si se puede Si no, no digas Vende la cuarteta y te doy un... No, ya No Yo tengo otro Vende la cuarteta que te voy a meter una bofeta que vas a terminar con la cabeza al revés como el exclusista Ya, ya Bueno Vale Vendré A cobrarte Cuente con eso Cuente con eso, doña Mercedes A mí nadie me va a fastidiar este día Usted va seguro ahí, ¿sabes? Este es... Esto es un día maravilloso para mí La mejor noche del año Aquí está ahí Era los tres dañarropas Acaba de llegar la sensación de merengue Micky y Miguel y los mismos Doritas Y los mismos Doritas Oye, vale Éxito total Vengo Vengo de montón de fechas Mira, Grupomanía Sufre, Grupomanía Mira Éxito total en el paladio ¿Y tú lo sabes? Cueva Pajita ¿Y tú lo sabes? Zanadú ¿Y tú lo sabes? La cabaña ¿Y tú lo sabes? La escalera ¿Y tú lo sabes? Yo llené el Madison Square Garden y Morusco y Arofoque no pudieron ¡Y tú lo sabes! Oye, vengo arrasando, ¿vale? Oye, y tengo el éxito del verano ¿Cuál es? Lo para que lo estoy adelantando ahora en navidades porque no pude tirarlo en verano Lo voy a sacar ahora en navidades ¿Cuál es? ¿Qué dices? El sudadito El sudadito Sí Con este calor lo tengo sudadito 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 Así que vale Ready para las navidades Estás de suerte hoy porque te voy a contratar ¿Quiero? Sí, cállate la boca Quiero que te quedes toda la noche para que toques aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale, ¿usted está enfermo? No, 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 es que hoy va a venir el amor de mi vida y quiero recibirla, quiero recibirla con música Pues vale, ha hecho la mejor contratación y tú lo sabes Claro que sí Mira, vale, te tengo un Merli brutal y ese Merli trae boleros para que guayas billas Eso me gusta, eso me gusta ¿Te gusta, verdad? Pero, eh, pago adelantado 500 alante ¿Qué? Cómo no, no hay problema Vale Dame lo que hay en la caja Pero vale, no Dame lo que hay en la caja Cállate la boca No ha pegado la mensualidad aquí ¿Quién es el dueño aquí? ¿Tú o yo? Dame todo lo que hay ahí Vale ¿Cuánto hay? Bueno, ahí 500 pesos más ahí No llega a 500, pero ahí Dame la cadenita a esa chapilla que está ahí también Son como 20 pesos más, toma Aquí tiene Sí, espérate, espérate Vale Ok, está bien, qué horror Está bien, está muy horror Cállate la boca No importa, los cuatro chavitos, ese es tu sueldo ¿Qué? Dale Que hoy va a ser la mejor noche de mi vida, Junior No te metas ahí Ya tú verás La busca yo la tengo y si no la tengo te lo consigo Llora, nene, llora Ahí está, Millo Millo, mi hermano Millo ¿Qué? ¿Qué me trae ahí, Millo? Mire, mire, don Vale, mire Lo que usted me pidió, mire Baby Doll ¿Qué? De Victoria Secret Pero, espérate No, 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 aquí dice Victoria Secreta Pero, don Vale Idioma defectuoso, pensamiento defectuoso en español Está bien, está bien Para que ella entienda Sí, tiene razón ¿Qué más me trajiste? Mire, le traje el kit de camasutra que usted me pidió, el kit completo, ahí lo tiene, don Vale, eso es lo mejor Pero, espérate, espérate, aquí dice cama fruta Mejor, mejor don Vale, porque usted se imaginó la cama de papaya y usted tirarse el pecho con su guineito niño ¿Me convenciste? ¿Qué más tienes ahí para mí? La botella que me pidió de viuda de Cricot, aquí la tiene, un palo, don Vale Aquí dice, aquí dice la cri de la viuda Lo que pasa, don Vale, es que se depiló el cote, ¿entiendes? Y eso es lo que dice ¿Cómo va a ser a primero, Vale? Sí, me gusta, me gusta tu idea Sí, sí Y esta va a ser la mejor noche de mi vida Ya tú verás, déjamelo todo ahí Mire, mire, don Vale Vale, no se emocione mucho, ¿sabe? Yo a usted no me emociono mucho ¡Cállate la boca! Mire, don Vale, ¿quién es la demente? Digo, la graciada Bueno, ni él mismo la ha visto, nunca la ha visto ¡Nunca la he visto! ¡Te la voy a enseñar! Ayúdame a abrir esto ¡Era, diablo, esto no quiere abrir! Abre ahí, abre ahí, va Ahí está Mira, bendito que no aplastas Era para allá ¡Uuuh! Te lo dije Te lo dije que hoy es mi día Vale, eso es mucho para usted, ¿sabe? Deba a ser Usted no me pidió esto, pero mire Aquí tiene el 7 potencia Porque usted a la primera potencia se va a arrajar Gracias, mijo Vale, lo procuran Vale, eso hay que darle como un T3, ¿sabe? Está bien Ajá, ¿qué pasó, mija? ¿Cómo tú estás, mija? Vale Vengo a darte una noticia hoy Y es una noticia que te va a encantar Ajá, dímelo Quiero salir contigo ¿Qué? Vale Vale, este, oiga, oiga, vale Aproveche antes que se le vaya la macacoa esa Lo siento Aproveche, siempre has querido estar ahí Cállate la boca Lo siento, Maruca, pero yo estoy comprometido ¿Qué? Vale Así como lo oye Tú me estás escuchando bien Te dije que quiero salir contigo Lo siento, Maruca, es que estoy enamorado Ay, vale Ay, vale, qué horror ¡Llega mi amor! María, mozadela Pero Pero vale ¿Qué pasa? Lo siento Te tienes que olvidar De este cuerpo de guitarra que me dio el señor De esta cara hermosa De mis extremidades extremas Olvídame Olvídate de mí O sea Que no quieres salir conmigo Me entendió Ok, vale Pues Adiós Espérate, Maruca Maruca, espérate Que el naufragio De tus lágrimas Se encuentren en este hombro Un puerto seguro En buen borrifua Llora aquí Mi amor, llora aquí Llora aquí un poquito Vale, te va a quedar puño Siéntate aquí Yo sé lo que yo estoy haciendo Yo sé lo que yo estoy haciendo Vale, vale Antes de dejarse Come primero, ¿sabes? No, 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 no Ya me decidí Yo soy un hombre fiel Y viene mi novia Ahí, llegó Llegó Está él No me enteré Que tiene esta otra ¿Quién es la perra esa? No, tampoco así Tampoco así Estoy enchulado Y me acaba de testear Hace un rato Y va a llegar Dentro de Dos o tres minutos Ay, Dios mío Vale Espérate, espérate, espérate Vamos a organizarnos ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ah, no La bendecida Yo estábamos No, estamos Sí, no, pero fue un número equivocado El que te dieron, me parece Bendecida Este, fue el número equivocado ¿Sabes? No, no, yo no ¿Cómo el número equivocado? ¿Tú me pagaste el pasaje Para llegar hasta aquí? ¿Cuál número equivocado? Pero tú eres Soy yo, sí O sea, Riberto Entonces tú no eres ¿De qué? Ok ¿Y la foto que tú me mandaste? Esa no es la foto que tú me mandaste A lo mejor uno que otro filtro que me pasé Tú sabes que no, no sale con los filtros a la calle Pero bueno, tampoco es la foto que tú me mandaste Porque yo la tengo aquí Perdón que te lo diga Porque tiene este cuerpo de alcapurria Aquí está, mira A ver, es él 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 Es una estafa en conjunto Ahora digo yo Yo me confundí también Oye, oiga ¿Se confundió? Sí Pues comas esa confusión Cállate la boca Pómetela confusión Mira tú un momentito No puedo creer que me hayas cambiado por esto Ay, que estás ridícula Y tómate la pastilla Loca Y que te vas a cambiar por esto Tú no ves todo el mujerón que yo soy Qué loca Ay, no Ay, mira Mira la verdad que tú eres un perca Acuérdate que yo no he hecho nada Ahí está, Vale Mira, Vale Permiso que me meta Pero usted sabe que como hasta cartón sabe Mira, eh Venga acá, este Tú Aquí hay una Aquí hay una pequeña confusión Una equivocación También hay Aquí nos estafamos los dos Equivocación de lado y lado Porque mírate Ok, tú me engañaste Ah, no, porque tú no Yo también, yo también Pues estamos a mano Pero, digo ¿Dónde está ¿Dónde está mi modelo? Adiós Aquí tienes el yonker Mira, mira el yonker Mira, este Esto no va a poder ser Así que Por donde viniste Te vas ¿Qué? Maruca Vamos a hablar tú y yo Vale Espérate Te voy a decir una cosa Está bien dramática Ya que estaba lista Para entregártela hoy Mira cómo me está Ah, me bajaría Y te voy a decir más Dejártela hoy No me vuelvas a llamar ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya Ya tengo a otro Miren, vale Como dicen por ahí Al rey muerto Al rey puerto Como dirían en Puerto Rico Chúpese ese Lo que yo le mando La otra ¿Qué es esto? Pero Maruca Ve acá Maruca Esa mujer se come Lo que le sirva Un momentito Y hablando de eso Yo que vine a Puerto Rico ¿Dónde vive Luis Fonsito? Una preguntita que te tengo Tú me compraste el pasaje Y di vuelta Porque como me Sí, sí, sí Vente al aeropuerto Vente al aeropuerto No tienes que coger uve Porque si no te voy a dar una pata Que vas a llegar al aeropuerto allá Vale, vale ¿Ah? Usted no le compró el de regreso Cállate la boca Que no se entere ¿Vale? ¿Ah? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Venga acá Que yo te perdono Bueno, y desde Venezuela Desde México Desde Miami Desde donde quiera que se encuentre Pero llega a Puerto Rico Aquí está nuestro amigo Marco Gracias por acompañarnos Gracias a ti Pegadísimo Bueno, pero también También le das a la música Canta Bueno, ahí le damos Soy mejor comediante que músico Realmente ¿Pero qué? Empezaste como Empecé siempre en la actuación En el teatro Y del teatro Desde la escuela Sí, desde el teatro Fue que brinqué a las redes sociales Porque así es que Es pequeños del teatro Porque la gente no fue ese a ver Y los colgaba en redes Y la cosa salió inversa Mira, me están siguiendo más La gente en redes Que de los que van al teatro Y saliendo mejor en las redes Sí, tal cual Se nos empezó a volver a virar todo el contenido Y empezamos, bueno A dedicarnos al stand-up comedy Pues yo soy guionista de teatro de comedia Ajá Y director teatral Entonces yo lo que hice fue Que empecé a hacer pequeños sketch Y cuando se pegó por ese lado Dije Oye, mira Vamos a empezar a girar Pero la comida no alcanza para todos Así que me voy solo Te fuiste solo Te fuiste solo Y cuenta con 9.6 millones en Instagram Para que tengan una idea 5.9 millones en Facebook Y 1.5 millones en YouTube Para que vean La gente piensa que Hacer videos cómicos o graciosos Es fácil Pero no es tan fácil como la gente piensa Bueno, lo que pasa es que Se hace ver muy fácil El tema orgánico Ahorita que se está grabando con las cámaras Y todo volvió como al tema orgánico Dentro de las redes sociales Se ve como que El tema es sencillo Pero pensar un mensaje Que cale en las masas Y que ese video pueda tener Millones de reproducciones Hay que sentarse desde la raíz Por más sencillo que sea Para entender Para qué público va A qué target va dirigido Y no es cuestión de Lo grabo una vez y ya quedó No, no, para nada Bueno, por lo menos en mi caso No lo hago Y te ha dado cuenta Que a veces tú dices Esto está brutal Esto es lo que va a funcionar Y lo hace Y dices No, no, como que no Bueno, me acaba de pasar ahorita Hace rato que Lancé un video De yo viviendo con Britney Y hubo aquí el video Hace una viralidad Y nos rodó Hay cosas Y a veces El que menos tú pienses Es una locura El más bobo Pero ahora Vas para el Coliseo Sí, sí Vas para el Coliseo A tirarte un stand-up comedy allí Grande Sí, bueno Nos tomamos el atrevimiento De ver si Puerto Rico Nos acompaña en esta locura Con mi stand-up El poder de un chisme El poder de un chisme Sí Que lo ha estado llevando Vi que Venimos inspirados Estuviste en Santo Domingo Sí Venimos inspirados En que estamos haciendo El primero de diciembre El Americaner Arena De Miami Wow Sí Haciendo cosas grandes El primer comediante latino En hacer la arena Y mi equipo me planteó Y me dijo Mira, vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa Y yo prefiero atreverme Yo prefiero atreverme Y nada Que acostarme a dormir Sin saber si lo puede llenar o no Y vamos a ver qué pasa Puerto Rico decide Si lo llenamos O no lo llenamos Esa noche Como dice que a Puerto Rico Le gusta la música Y no solo el stand-up Tenemos tres artistas internacionales De la música Que ya me confirmaron Que yo creo que cercano a la fecha Los voy a disertar Es sorpresa Todavía no se puede saber Eso me dijeron hasta ahora Pero yo creo que días antes Me van a dejar anunciar Ok Sé que vamos a estar pendientes También nosotros Te ponemos una ayuda acá también En día a día Porfa Que ese dinero ya me lo gasté Me lo pagaron ya No, porque ya se te va Ahí está la promoción La estamos viendo Colizó de Puerto Rico Los boletos ¿Dónde los encontramos? En tiquetera En tiquetera Y la fecha Es ya Ahora 27 de enero Ya, ya Sí, ya Créeme que eso llega rapidísimo O sea que nuevamente Te regresas quizás A tu país Donde estés viviendo Y vuelves para acá ¿Verdad? Sí, sí Ok Ah, pues te esperamos nuevamente Para hacer este otra Lo que era por aquí Claro que sí Marco Ahí está el público De Ciencias que te ama Muchas gracias Nosotros seguimos Con la comedia Que falta Marco Yo estaba pensando Salía a tricotear Con un flashlight Y una veda Se le quedó Se le quedó El gorro De bruja Pero ella no está De bruja Ella es Anisabel Nuestra amiguita Que está aquí Porque tenemos que ver Una cosita muy interesante Antes de pasar Con una comedia Que ustedes se van a vacilar Un montón acá Anisabel Estás de concierto Vas para Festivales En Santurce Ay, sí Qué nervios Estoy bien emocionada Porque llevo muchos años Que no hago un concierto Así en Puerto Rico Yo solita Donde voy a traer Una combinación De mi etapa De musicales En Broadway En Estados Unidos Voy a traer también Mi música Mi nuevo sencillo Aé Todas las canciones Viejitas mías También Así que estamos Creando un espectáculo Bien mágico Y espero que Puerto Rico Se decita allí Y esto va a ser En enero Enero 14 Pero mire La venta va a las millas Así que aproveche Si le gusta la música Música de Broadway Buena música Buena voz Buen baile Buenas sorpresas Con Anisabel En enero 14 En las salas festivales Los boletos Van a estar Tiquetera Así que ella va a estar En Guaraguayo Esta noche Así que no se lo pierda Pero tú te imaginas Que cuando La época esta De Frankenstein Toda esta historia De Frankenstein Que viviera aquí En Puerto Rico Con Luma Ay bendito ¿Cómo sería eso? Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día En que el mundo se va Quienes el doctor Pito Aquí estoy Jefecito ¿Dónde estabas metido? En el baño Jefecito Te lavaste las manos Porco Se me olvidó Jefecito Pero lo hago ahora ¡Oh! ¡Alvídalo Jefecito! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¿Estás seguro Jefecito? ¡Claro que estoy seguro Jefecito! ¿Qué clase de pregunta es esa? Es que siempre dice lo mismo Jefecito Y siempre pasa algo ¡Uy! ¿Cómo iba a ser diferente Jefecito? Un momento Me prometió un ajuste quiropráctico Jefecito No te preocupes Jefecito Yo mismo te ajusto ¡Ah! ¡Hoy Igor! ¡Hoy Igor! ¡Mi experimento va a cobrar vida! ¡Está todo listo Igor! ¡Todo listo Jefecito! ¡Bien! ¡Está todo listo! ¡Mi querida creación! ¡Va a cobrar vida! ¡Igor! ¡Eso te diga! ¡Prepáramo! ¡Listo Jefecito! ¡Tres, dos, uno, ¡vive! ¡No puede ser otra vez! ¡Se lo dije Jefecito! ¡Cállate la boca! ¡Dame el colóforo! ¡No puede ser otra vez! ¡Maldita sea la madre de huma! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Mire! ¡Eso me acaba de ir con la luz! ¡A lo güey! ¡Dame el chavo de los manis! ¡Está chavando los clientes! ¡No me bajan! ¡Ya vive! ¡Buenas! ¡Pues usted puede llamar a los míos míos de Puerto Rico! ¡Los marías! ¡Como que podemos ayudar a día de hoy! ¡Saludos! ¡Espera que me hago! ¡Dígame! ¡Saludos! ¡Mire! ¡Yo soy el Dr. Bichlor Franklin Plain! ¡Yo estoy llamando porque se me acaba de ir la luz! ¡Hombre! ¡Cuánto! ¡De verdad que lo aumentamos mucho! ¡Puérate que se me pegaron los dientes! ¡Es como cuando uno come chuga al dedo y que se le pegan los dientes! ¡Puérate! ¡Puérate que me hago la comida! ¡Lamento mucho! ¡Escuchad eso caballero! ¡No pregunta qué le voy a hacer! ¡Por casualidad! ¿Usted tiene algún atraso en la factura? ¡Sí! ¡Un momento! ¡Y dos! ¡Sí! ¡Sí, cabecito! ¡¿Le pagaste la factura?! ¡Un momento, cabecito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Sí, hija, sí! ¡Yo pagué la factura! ¡La factura está el día, nena! ¡Necesito que me receattan el servicio inmediatamente! ¡Yo soy en medio de un proyecto importante! ¡Necesito electricidad! Entiendo, caballero. Yo estoy en medio de un proyecto bien importante porque este dulce está bien bueno también. Oye, ¿y qué tipo de proyecto digo, si se puede saber? Pues, querida mía, yo estoy creando... ¡Estoy creando una vida! Ah, bueno, caballero. Hasta donde yo tengo entendido, eso es mejor, hacerlo con la luz apagar. No, 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 no. Caramba, no me está entendiendo. Mire, es que yo llevo esperando ese momento toda la vida. ¡Ay, bendito, la primera vez! ¡Ay, santo! ¡Santo, mire, usted no se preocupe! Todo va a estar bien. Importante que sean dos adultos que consienten que haya mucha cooperación y, sobre todo, que se mantenga relajado. ¡Yo soy relajado! ¡Milázquese, jefecito! Tranquilo, jefecito. ¡Déjame ir! Mira, caballero, usted no se escucha relajado. Es que no está entendiendo. Mire, yo necesito electricidad. ¡Ahora, ahora mismo! Hombre, disculpe, caballero. Lo mal que yo puedo hacer es poner la reclamación en el sistema. Y se va a tardar. Llegó a 30 días laborables. Esto es inaceptable. Porque nada, nunca me puede salir bien. Parece que vamos a tener que esperar hasta el año que viene, jefecito. ¡Cállate, hija! ¡Ay, Dios mío! Mira, yo voy a seguir aquí comiéndome medusa. Algo malo que yo le pueda ayudar. No. No, eso es todo, mija. Mira, pues muchas gracias por llamármelo mirando a Puerto Rico. Recuerda que yo con Lumares. Y, por favor, mira, relajado. Mucha cooperación. Y que recuerde que sin luz también se hacen cosas muy debatidas. Adiós. ¡Igor! ¡Dí, jefecito! ¡Vete, prende la planta! No tenemos diésel, jefecito. ¡Va, Martita Luma! Oye, imagínate. Les traigo una sorpresa. Estamos en Halloween. Así que les traigo una sorpresa a todos ustedes. Ustedes que están aquí en el estudio. Muy amigas de nosotros. Una mujer que está haciendo historia. Campeona. ¡Amanda Serrano! ¡Hasta la puerta! ¡Ahí está! ¡Amanda! ¡Qué buen momento! ¡Hola, Harry Potter! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Bien, gracias a Dios! Aquí estoy de Harry Potter. Lo que queda de Harry Potter. Oye, espera. Que tú... ¿Tienes tantos títulos ya que yo tengo que leerlos? Porque son tantos. Mira, tengo por aquí, defendió con éxito OMB, AMB, FIB y la OIB. Yo imagino tantos B y tantas B. Obtuvo la victoria número 46 ya de tu carrera. Fue contra Daniela Ramos, ¿verdad? Sí. En Orlando. Sí, en Orlando. Esto fue la primera pelea de mujeres unificada de 12 asaltos de 3 minutos. 3 minutos, 12 asaltos. Y la primera vez, la primera vez que se da una pelea así y duraron los 12 asaltos. El 12. Y ya, todavía. Está bien, está bien. Pero yo estuve leyendo la cantidad de golpes, de puños lanzados, ¿cuántos fueron? Como 100, algo así, no sabes. Mil y pico de puños. Mil y pico de puños en 12 asaltos. De esos, ¿cuántos tú diste? Mucho. Mucho, qué bueno. De cuánto cogiste, no tienes que decirme. No, no mucho. Pero te sientes bien. Sí, me siento muy bien. Estuve muy duro por esa pelea. Y fue fácil, yo creo. ¿De verdad? Sí, me siento, todavía tenía energía. Sí, porque ¿cuántos duran los asaltos de ustedes antes de esto? De mujeres, es 2 minutos de 10. 2 minutos, 10 segundos. Y lo aumentaron, bueno, a 3. Sí, es de doble. Esta pelea fue como doble. Doble, como ir dos veces. Dos peleas en una noche. En una noche. Ay, Dios mío. Bueno, nosotros estamos aquí ansiosos por verte pelear en Puerto Rico. Ustedes allá en el Coliseo, ahí. Amanda, se dará, habrá una oportunidad para eso. Yo creo, muy pronto, muy pronto. Ese es un sueño de nosotros, del equipo mío. Y yo creo estar trabajando por eso. Trabajando por eso. Así que empezando el año o antes de que llegue la mitad del año, puede ser que se dé esa oportunidad de tener a nuestra campeona aquí defendiendo en Puerto Rico. Puerto Rico. Pero, no me quiero ir. Si queremos un aplauso de pie a la campeona puertorriqueña, Amanda Serrano, viene a Puerto Rico. Gracias, Amanda. Un listo éxito. Nosotros venimos con Mengande Ciri, Guanajuato y mucho más. ¡No, papá! ¡Abra, cababra, patas de cabra! Estamos pasando la brutal y si tú quieres formar parte de este público como el que está aquí hoy disfrazado, envía boletos por WhatsApp al 787-360-1535 para que seas como este público. ¡No! Tengo una predicción. Pero antes, profesora Trellaway, debo decir que queremos agradecer a la familia de Guaynabo Dulce por todos los dulces que nos han dado en este Halloween. Ahora sí, profesora, ¿qué tiene que decir? Mi predicción. ¿Qué? Por ahí vienen los mens. ¡Y Guaynabo! No se vaya nadie. Que seguimos aquí con Raymond y sus amigos. Gente, para esto fue que nosotros ensayamos, nos reunimos, para esto fue que nosotros hicimos todo lo que hicimos, ¡llegó el día! ¡Está listo! Sí, cuando la gente me vea se va asustar un montón. Carlos, sí, mira, estamos temblando, temblando. ¡Está listo! ¡Dámoslo listo! ¡Bien! ¡Dámoslo listo! Por lo menos hoy me decía la ex de Mauricio. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de verdad! ¡Qué talento! Ok, vamos a empezar porque te voy a decir que esto que va a pasar aquí hoy es mi sueño, ¿está bien? Y no quiero revolucen y mucho menos revolucen entre ustedes dos. Así que me hacen el favor y se dan la mano. ¡Desen la mano! De vampiro a llorona, dale. ¡Desen la mano! Y prometan que no va a haber revolucen. ¡Desen la mano! 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 ¡Desen la mano de esto que vamos a hacer aquí hoy es asustado simple lo que pasa es que si no viene linda no hay quien asuste aquí ¿cómo fue? ¿cómo fue? te voy a meter esa clase de cofetada desde acá atrás para que sea la llorona de verdad para que sea la llorona de verdad desde acá atrás retira lo que dijiste yo retiro está bien dale te voy a decir una cosa a ti no pero tú también te voy a decir una cosa a ti no quiero chistes de choque aquí es verdad ¿oíste? ¿está bien? no quiero no quiero nada no quiero que estén haciendo cosas que puedan afectar mi sueño que es esto que va a estar pasando aquí hoy ok así que me estás interjumpiendo estoy dando unas instrucciones para que podamos empezar ¿está bien? sabes Betty que cuando venía para acá está que la gente está decorando en las casas y eso y se me ocurrió una moraleja con las decoraciones que ponen la gente porque el vecino al frente de esta doñita que yo hoy le visito ¿verdad? él puso un fantasma eso es inflable y el fantasma se le esmongaba ah sí sí entonces él lo conectaba y el fantasma es así todo mongo oye le conectó otra vez todo mongo el al lado lo conectó y cantaba paraíto paraíto moraleja si esta mongo no luce bien no sirve no sirve si esta mongo no sirve es para que muevan los del frente de aquí del negocio te lo estoy diciendo está bien pero yo te voy a pedir un favor no quiero moraleja hoy ni de Halloween ni de lo que se te ocurra no quiero que te me desenfoques quiero que estés aquí presente porque vamos a empezar esto mi gente vamos a empezar todo el mundo aquí ahora vamos allá un círculo con piajera que ahora la gente viene aquí vamos a hacer esto bien cuando yo diga 3 decimos casa misterio cuando diga 3 cuando diga 3 pero vas a decir cuando diga 3 casa misterio pero tú vas a decir 1, 2 y 3 casa misterio ahora cambiaste porque tú dices cuando diga 3 casa misterio ahora me diste unido ok voy a contar del 1 al 3 pero es verdad que tengo razón dale ok va a ser 1, 2 y 3 casa misterio pero va a ser va a haber mal 1, 2, 3 esperamos tiramos ¿quiere que sea 1, 2 casa misterio o 1, 2 y 3 casa misterio como tú nos digas seguir instrucciones pues vamos a hacerlo en 3 ahora es 3 ahora es 3 pues son nosotros 3 no Sammy venganla ya me confunde ok ok a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 eso es lo que tenía que abrir por eso pero es 1, 2, 3 casa misterio vamos que se nos olvida 1, 2 y 3 casa misterio policio cuando fue tú viste lo que este dijo yo lo más tranquilo viste lo que este dijo mala mía viste lo que dijo lo prometiste dijiste que no le ibas a hacer no sé qué me pasa yo creo que son los colmillos gente no puede ser vamos a hablar ok pónganse sus posesiones estoy nerviosa mi gente ok voy a hablar voy a hablarle desde la entrada tengo una duda qué pasó el que entre está incluido o tiene que pagar bueno tú los vas a vender bueno pues no sé está incluido de la raquilla porque si los voy a vender los puedo vender yo no los puse para que los incluyera ah pues los puedo vender a 3 vas a ganar con 3 o los quieres vender en 5 no 3 pues dale en 3 dale pero oye 5 suena bien bueno las ganancias Carlos sí verdad 5 a 2 por 5 no entonces hay pierdo Carlos vete a tu posición por favor que tengo a la gente afuera esperando y si los vendo a 2 estás perdiendo porque te dije que a 2 por 5 yo no sé cuánto vender ya vete a tu posición ok ok Carlos dale entra salud ¿estás enferma? estoy hablando por walkie talkie cuidado que hay un brote de influenza mi gente mi gente está bien vamos a empezar vamos a empezar quiero que todo el mundo afuera esté preparado ustedes aquí posiciones por favor ok estamos listos dejando pasar al primer grupo repito dejando pasar al primer grupo todo el mundo viene viene adiós ya no es de Guaraguau buena que está mi amor espérate que buena que tú estás mira mi nombre es Samiló encantado en conocerte esta es la casa del misterio si quieres podemos pasar a un cuarto privado y meterte miedo de verla yo le dije a ti que había que asustar ok pero eso lo estoy haciendo no usted la está javiando a ella aquí ¿cuándo? ahora yo te estaba rapeando él dijo que no yo te veo rapeándole bueno seguro que tú estabas bien asustado ¿verdad? tampoco te asusto o sea ni te rapeo ni te asusto pues mira sigue caminando por el pavado mira mi gente esto no importa mi gente disculpen vengan entren por aquí lo voy a llevar a la segunda estación vengan a la segunda estación por aquí y la quesata no me gusta por la barba Mauricio hay que asustar hay que asustar yo estoy asustando estoy asustando no estás asustando nada Mauricio no se te escucha es que porque es un monstruo ronco afónico que ha gritado tanto en la vida que se quedó sin vos vengan por aquí y ahí te los voy a llevar a la siguiente estación por acá por acá claro ¿qué pasó? ¿qué hablamos? bueno es que no hay ninguna doñita aquí no me inspiro tienes que asustar haya doñita o no haya doñito como vamos a la siguiente estación venga llérense los coques llérense los coques se está riendo y te dije que no hay asustarlo gracias por venir mi gente vamos gracias saliendo vamos gracias mira la colorafa fíjate la barba y bregamos ¿sabes? nos podemos ir a tricortear tengo aquí una barra de chocolate que se derrite en tu boca no en tus manos ni en tu ropa miren honestamente yo no sé qué está pasando aquí porque ustedes y yo hablamos yo les dije que la consigna de esto es asustar va a empezar tú tú ¿sabes? ¿qué? te dije que asustes en la entrada y estás japiándote a las muchachas yo estaba haciendo mi trabajo yo estaba haciendo ¡ah! y de repente tiraba por yendo también las dos cosas a la vez ¿entiendes? yo soy multitasking yo puedo hacer las dos cosas ¿y entonces? ¿y tú? ¿qué? que estás ahí en mute y te dije que tenías que asustar la idea es que tú seas quien asuste a la gente cuando llegue a tu estación explícame ¿qué pasó? yo estaba dándole en profundidad al personaje ¿entiendes? es un personaje que de chiquito fue maltratado entonces se ha quedado sin boca y está muy triste además me confundió me confundió Larry vestido de lechonero de guabate tu trabajo Mauricio el día de hoy es asustar no hacer el estudio de personajes ni pensar por qué grito hago cualquier cosa ahí a lo loco ¿quién está jonco? ¿quién no está jonco? ¿y tú? o sea tú no puedes pretender que en cada grupo venga una doña para que tú te inspire tienes que asustar bueno Betty lo que pasa es que si no hay ninguna doñita pues como que no me inspira digo a la barbúa me la llevo porque a mí me gustan los peros pero o sea Carlos yo no sé qué voy a hacer contigo de verdad no entiendo qué voy a hacer porque tú estás dando risa en vez de miedo creo que debo sacar el dinosaurio que está dentro de mí ah ¿vas a hacerle el dinosaurio? sí para asustar Mario el dinosaurio mira lo que sea que quieras hacer pero que asuste por favor ¿eso es lo que vas a hacer? ok mi gente ok estamos heavy ya sabemos lo que tenemos que hacer ok vamos va a hacer el dinosaurio para asustarme ok voy entra chalo en el gato Carlos entrando el segundo grupo Jepito entrando el segundo grupo ay Dios mío que hambre tengo mira ¿sabes qué? yo en 15 minutos salgo tengo un brequecito nos podemos ir a comer meternos miedo morderte ¿qué te pasa? ¿de qué? ¿de qué? yo la estaba asustando ¿la asustándola de verdad? yo estaba tirándole está en barra está en barra ay Dios mío mira Dios mío mira el miedo que tiene está temblando del miedo que tiene yo la estaba asustando ¿qué pasa? échame a tu puesto échame a tu puesto échame allá ok mi gente esto está tenebroso bien mira Betty Betty cuidado con el hijo mío eso está súper tenebroso eso está súper tenebroso lo voy a llevar a la segunda estación ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? mírame mírame se supone que tú seas el que asuste no que te asusten a ti no pero es que tú no entiendes acá se parece al empleado oficial de Asume que fue a buscarme a casa es el mismo es porque yo no me ciego 500 pesos yo voy a vivir ya 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 ahora sí soy la llorona te odio vamos ahora a la siguiente estación muy tenebrosa ¿quién? oh ¿qué te pasa? te dije que no hay doñita no me inspiro Betty ya te lo dije ya ya van dos tienes que asustar aunque no hayan doñita no me inspiro yo tengo que ver yo tengo que ver la fruga uy qué miedo qué miedo estamos todos sintiendo vamos a la última estación tú te estás dando cuenta que la gente se está riendo pues tú entonces ¿por qué se están riendo? voy a estar haciendo dinosaurio bueno si asustaras lo que estás haciendo es cosas es que Carlos no estás tanto miedo quiero chistes voy a preparar la mejor palabra dale 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 no nada miente lo vi vamos vamos a salir qué miedo qué miedo hemos sentido wow wow me tienen hasta aquí la platina acuérdate de mí tengo aquí perdón Sammy Sammy por favor ya mano concéntrate yo estoy concentrado yo estoy haciendo mi trabajo yo estoy asustando te dije ya que deje de tirar ya la eva es que yo estaba haciendo las dos cosas fíjate mira ya está ella entra y yo hacía no puedes hacer eso número uno porque yo digo mucho que Drácula actúe de esa manera tú no sabes ok así que para ok no vuelvas a hacerlo no tú no lo estás engañando porque tú también ¿qué pasó? perdona Betty es que se pareció tanto al oficial de Asume que no supe qué hacer no me pude aguantar acuérdate que yo soy la llorona yo pensaba mano que en verdad tú eras mi amigo ¿qué está pasando? ¿qué estás haciendo? Betty pero es que necesito inspiración no tengo inspiración si no hay una doñita no hay inspiración o sea necesito una doñita o sea necesito algo este es mi sueño ¿qué hago Carlos? Betty yo quería ir al baño estoy orinando Carlos no te puedes ir ahora en medio del trabajo chico tenemos otro grupo que va a entrar está bien ahora tú bájate que ahora se van a asustar y van a huelco aguanta aguanta un poquito como que llevo rato ok dale vamos a hacerlo bien te voy a dar otro break esto no está funcionando te voy a dar otro break te veo hasta asfixiado esto no está funcionando salud chequéate la delante a tomar bien y más ok entrando el tercer grupo entrando el tercer grupo la mala belma como tú te llamas buh quisieras ir a mi apartamento y de repente nos comemos el buh qué 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 estás haciendo pero si la asusté le dije te dije buh ¿verdad? un montón de veces le dije un montón de veces estás tirándole a la muchacha en medio de la casa en Bruja también pero le estaba asustando a la vea a la diabla esta ay Dios mío disculpen disculpen pero les prometo que lo que viene ahora son gritos y sustos síganme a la siguiente estación esta es prima mía mírale dos cuernos ¿cómo está? ¿y cómo está Titi? qué bueno y te acabas de desmayar en medio de la casa párate 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 qué te pasa qué te pasa tiene un macramé en la cara tiene un crucigrama qué te pasa párate párate estoy bien estoy bien el que fue que ya me dio susto ya tiene caja en la cara vamos a la siguiente estación exacto tienes que asustar Mauricio tienes que agarrar el toro por los cuernos o sea agarrarte tú mismo por los cuernos ahora sí se va a formar aquí fíjate ¿qué les dije? aquí se va a formar la perfección ¿qué les dije? salte en medio salte en medio meter una bofetada y me lo prometieron a chupasangre este basta vamos al próximo puesto vamos ¿todo bien? mi ley me pide sencillo estoy hoy estoy hoy como pote de mí el Lambo hasta la tapa quisiera un caruchito un Mavi caliente y guárdame eso ahí ¿y ahora qué pasó con lo de asustar? Betty ¿quiere la inspiración? ¿qué pasó con lo de asustar? Betty es que huela nenuco o sea que a mí el nenuco me pone mal mira Clary dos por uno ahora sí mátame mátame ya ya vamos a la siguiente estación síganme si no tienen miedo no te vayas déjenmelas ver si quieren coca y gratis asústense ¿qué asustaron? ¿qué asustaste? bien ahí está parado ¿está lo chapa ya? ¿ya te asustaron? ¿aí está la salida? espera, espera, espera esto es para que para 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 mi doble aquí ahí está eso es para que se lo repartan al público allá saliendo nos vemos diablita no tengo una caldera del infierno pero un jacuzzi caliente en casa quisiera ser tu tu maestro tercero para pasarte el cuarto yo de verdad que yo no me puedo explicar esto esto no funciona este era mi sueño lo único que yo quería hacer este Halloween era una casa en Bruano ¿qué dijo? y ustedes me la chavaron no sé si está rompiendo el centro no entendimos qué dijiste lo único que yo quería este Halloween era hacer una casa de misterio y ustedes me la chavaron es verdad es verdad Betty ven acá ven acá ven acá es verdad lo hicimos mal lo hicimos bien mal y verdad los tres te pedimos los cuatro te pedimos disculpas de verdad disculpas no puedo salir de aquí porque me oriné encima Betty de verdad lo siento lo siento mala mía es más mira lo mejor que yo puedo hacer es irme de aquí porque ahora también te va ocurre una idea para poder retribuir el daño que te hemos hecho y es que estoy pensando que podemos invitar a toda la gente para hacer un party ya lo saben qué idea más estúpida esa idea fue bien tonta esa idea bien estúpida y menos en el momento que estamos pasando mira cómo yo estoy y mira con la estupidez que tú sales de verdad yo me voy yo me voy se me acaba de ocurrir que para retribuir a la a la idea el daño que hemos hecho podemos invitar a la gente aquí y hacer un party ese es ese es ese es una tremenda idea ya lo hice se me acaba de ocurrir ok pues vamos a hacer eso le voy a decir a la gente que venga miren vengan pa' cabo el party música vamos ay dios mio vamos calizando vamos calizando bailen 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 miren de verdad ya no esa música que hizo rock que esta casa de misterio hay otra música menos movida que esa fue un fracaso pero no importa porque ustedes estuvieron aquí conmigo y yo sé que me apoyan y aunque digan que no yo sé que yo estoy parte de los mails eso 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 adiós mira 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 quién está ahí traje de ti linda llegó linda llegó linda llegó linda ayúdame sáquenme de aquí sáquenme de aquí linda qué linda cabrón que están mojados dame yo me quema la captura y enseguida se apuntan bruno envuelto como un pastel Y Chicho, sin protección a los locos. Venga, venga, Panamá, Chicho, sin protección a los locos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Capitana, antes de empezar, yo quería darle un informe de lo que han hecho este grupo de desatados durante la última semana. Y quiero aclararle que yo le preparo este informe para usted, para que usted tenga más tiempo para hacer cosas importantes y se le haga más fácil, evaluar a estos descerebrados. Sí, sí, me imagino. Porque yo soy su más fiel y leal seguidor y servidor. Y usted tiene esa mente privilegiada para usarla en otras cosas, ¿me entiende? Sí, Junior, me imagino. Dígame cuál es el informe que hizo de sus compañeros, a ver. Aunque me duela decirlo. Porque usted sabe cuánto yo quiero a estos imbéciles. Claro. Lo único que hay aquí son quejas y quejas y más quejas. Dígame. Es horrible. Manolo, vamos a empezar con Manolo. ¿Cómo alguien que está dormido puede recibir quejas? Eso es increíble. Y yo descubrí por qué. El problema de Manolo no es que duerme mientras está en el turno de trabajo. Es que llega en el carro, viene dormido. Duerme las ocho horas. La de almuerzo la duerme también. Se va para la casa, se va dormido con el carro en automático y cuando llega se acuesta a dormir. Duerme un promedio de 23 horas 40 minutos diario. Hoy ni llegó. No, hoy ni llegó. Los 20 minutos que sobran, va al baño y come algo. Y va al baño y tan pronto se sienta a ser el número dos, duerme también. ¿Qué más? ¿De qué puedo decir? Ah, de Octavio. Vamos a hablar de Octavio. Octavio se supone que esté velando el gimnasio de la urbanización donde está trabajando y lo usa él. ¡Mire qué descarado! ¡Lo usa él! Y se supone que vele a que nadie que no viva allí sea titular, lo use. Y también dice en las malas lenguas, no me gusta especular, que sale todos los días de casa de una vecina joven, casada. Cuando sale el marido, entra él y él sale, y sale todo espeluzado y con el uniforme que se puede exprimir del sudor. Ese mismo. Carmín tiene otro caso en corte. Por una querella de dos vecinas que estaban peleando, ella intervino y le dio a las dos. Y ella ni siquiera estaba de turno, ella ya había salido, estaba de civil. Rosita, esto es increíble lo que le voy a contar. Aquí en el informe está Anejo una factura de Luma, porque se puso a probar un blower industrial que mandó a pedir en el condominio y vino en un solo mes por lo que pagan tres meses. Es horrible. Quieren salir de ella. Bueno, déjeme ver, Pollito. Pollito prendió el detector de humo de la compañía donde estaba trabajando porque usted sabe lo que estaba botando, el humo. Pero ni las cosas tomojas, ni aún así se fue el olor, la soga quemada de lo que estaba fumando. Esto es nuevo. Quisimi. Quisimi se pasa con Rosita en el teléfono y tomándose fotos impúdicas. De la cintura para abajo. Y se las manda a ella. Fotos de esas pecaminosas y divertidas. Y se las envía a ella. De Torres no hay quejas. Pero la gente rumora de que no hay quejas porque usted intercepta las quejas antes de que lleguen a su récord. Yo no sé. Junior. Oye, y qué casualidad que de usted no hay ni una queja. Ni una. Porque, capitana, yo soy un ejemplo de superación. No. Yo soy un humilde trabajador puertorriqueño. Yo soy digno. Yo no debería estar aquí. Yo soy un milagro de la ciencia. Yo de verdad soy digno del break de la esperanza. Yo vengo de abajo. Yo me levanto de abajo. Desde niño me levantaba de abajo. Porque dormía en litera. Y mi hermano dormía arriba. Yo dormía. Y ahora todavía me levanto de abajo todos los días porque tengo un futón. Carísimo. Pero, pero yo soy un ejemplo de que querer es poder. Yo soy un titán. Yo soy el mejor. Junior, ya. Ya. Ya, cállese la boca. Me cayó la boca. Bien, señores. Vamos a comenzar. Comenzar. Con la clase de hoy. Hoy vamos a tener una clase especial. Vamos a tener una clase especial. Dios mío, cállese. Cállese. Hoy. 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 Vamos a tener una clase. Una clase. De. Yo. Yo boing. De. Yo. Yo. De yogur griego. De. De yogi bear. De yoga. De yoga. De yoga. De yoga. Así que le voy a pedir a la maestra que ya está aquí. La maestra, por favor, puede pasar, maestra. Por favor. Compórtense, señores. Hola. Mamá. 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 Buenas noches. Buenas noches. No, no. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es glutasi. Hoy soy su maestra de yoga en el school. Buenas noches. Buenas noches, buenísimas. Que diga. Sí. A mí... A mí la chica me dicen que yo estoy como... Como a la yoga. Ellos me miran, amigo. Y es cuando me miran. Ellas como que se relajan. Ellas me ven a mí como una pastilla de esas que tú te la tomas y te chocas. Bueno, ellas me lamben y se chocan completitas. ¿Entiendes? Ellas me ven así. ¿Tú quieres que te dé terapia? ¿Que te dé una relajación muscular? ¿O te doy maderoterapia? ¿Te gusta lo que ves? Mejor como se siente. Mira, varón, échate para allá si tú no quieres que yo te relaje esa cara. A mí aquí nadie me da maderoterapia. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú me das hasta con la caoba. Bien, bien, bien. A mí una meme me dieron una terapia y una mamá, una mamá, una mamá. Más asasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Que me quedo dormido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vergüenza? Bien. ¿Ronquéis y todo? Sí, mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vergüenza? Señores. Y ve, ve, ve. Y me va, me va, me va, me va, me va bien y todo, porque todo, o sea, me va, me va. Bueno, yo, yo una vez, yo recuerdo que yo una vez estaba así, cosa que yo sabe, que yo a veces estoy, yo sabe, porque yo con un pollito, viste, para tranquilizarme, viste, yo me tranquilizo de una forma, pero más moral, tú sabes, cuando soy en otro multiverso, soy España, es más, hacha un bonejito, la ayuda es para bajar la atención y bajar la atención por tanta gente que yo me ayudo y, ¿de qué estamos hablando aquí? No, 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 no. Como aquí a nadie le importa si tú fuiste un centro de yoga, por favor. Oh, Dios, Kisimi, me encanta. Yo, yo, yo me sacrificé. Yo me sacrificé como maestra de yoga Kisimi, o sea, no, no entiendes cómo me fascina conocer a alguien también de Kisimi. Y sí, me encanta. ¡Me lo dejo a mí! Quiero decirle que yo no puedo coger su clase por mis condiciones previas de salud preexistente. No me puedo doblar mucho. Tengo fusionadas todas, todas las vértebras. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que, a lo contrario, esto es lo que usted necesita. No, está bien. Para mejorar. Estoy bien. A ver, respire. Estoy bien. Déjeme sentirme. ¡Ale! ¡Estoy bien! Usted queda sano, sano en estos momentos. No se moleste, no se moleste. La yoga, la yoga, la yoga le va a ayudar. Hágame caso, hágame caso, no es molestia. Hágame caso, la yoga le va a ayudar. Está bien, está bien. No, está bien, estoy bien. No, no. Yo me siento en casa con mis pejos a jugar. Yo hago con mis pejos de ellos. Yo tengo dos pejos que son como mis hijos. Está Bruno y está el gordito lindo de papá, Chicho. ¡Ay, Dios! Bruno es exclusivo. Él tiene un solo juguete. Una chuleta que yo le compré cuando era bebé. Está sin color ya, pero es ese juguete. Él no reacciona a ninguno más. Chicho es loco. Chicho juega con una boletín y con los zapatos. Juega con un muñequito de chuki que tiene con lo que sea. Y son bien distintos esos dos. Bruno, exclusivo con su chuleta vieja. Y Chicho, por lo menos con tres a la vez. Vamos a la clase. Adelante. Namasté, namasté. Es el momento de que vamos a todos a sacar el matre. Saquen sus matres, mis queridos yoguis. Y vamos a sentir el matre. Todos conmigo. Vamos a sentir ese matre. Vamos a sentirlo. A sentir. A sentir. A mí las chicas me dicen que soy como un matre. Ven mi espalda como un matre. Porque siempre que me ven, quieren que me tiren uno. A relajarme. Se relajan conmigo. ¿Quieres acostarte en mi matre? ¿Quieres que te dé un almohadazo? ¿Te arropo con el comforter? ¿Quieres que te ponga en mil y una posiciones ni que la matre? Cuando te acuestres ahí vas a decir, es guau pa' mi vida. Mira que a mí nadie, nadie me da matre. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú con tu abadilla. Tú conmigo. Bien, señores, vamos a venderla aquí. No pueden ir a pipirar, me habla, me habla, me habla, se sabe. Señores. Ay, yo, yo tenía un madre que allá en Karen, un madre así, no sé, pero tenía un spin roto. Ah, yo, ese es el primero en las costillas y se metía por ahí y sentía un dolor bien botánico. Boyito, porque mi morale no siente dolor, yo me puedo dar en el cuerpo y no siento dolor, pero, boyito, ¿de qué estamos hablando aquí? No, no, hay aquí, Jimmy, y en Orlando, los matrimers, son bien grandes, bien grandotes, oye, y son tan blanditos, there's no comfy, y tú puedes brincar en ellos, son grandes como casi inflables, man. Del grande de Epcot, ¿ok?, 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 y a mí me encanta brincar en los matres así, yo digo, boy, 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 me encanta así, el link, boy, boy, me encanta. Esto es más ridículo, tacho, eso de brincar en matres, eso de tener un chiquito, por favor. Es que me encanta brincar en los matres. No tienes idea como eso Eso te ayuda a soltar el cuerpo Y te lo libera Y es como No, 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 no Me encanta Qué lindo Ya, ya, ya Bueno Yo creo que es momento Mis queridos yoguis De concentrarnos Y trabaja nuestra respiración Eso es lo mío Es la respiración Cuando las chicas me ven Se paralizan Y yo digo Tranquila Respira Soy de verdad Soy así Qué difícil Es ser tan hermoso Bueno, ok Volvamos acá Mi querido yogui La primera respiración Es la respiración del fuego Eso es lo mío Vamos a inhalar ¿Quieres que te dé Respiración del fuego? ¿Quieres que te ponga en medio? ¿Quieres que te prenda El barbecue? ¿Qué crees que te abra La llavecita de gas? ¿Quieres que le dé Tu botoncito rojo A ver si enciende? Mira, papá A mí nadie me le da El botón rojo Nadie me calienta Aquí Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú A ti te paso el blower El blower El blower ¿Viste? ¿Cómo se dice? Pelo sucio En chino Chinchampu Chinchampu No No No, 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 no. O sea, que dicen... ...en chichichino. O sea, que no, 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 que no. Tiene... ...pupo, que, que, que chapo, no, pupo. Pero la cha 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 cami... Bueno, yo entiendo que... Que creen si trabajamos la respiración, ¿no? Que pensamos a practicarla. A mis perros les encanta comer caliente. Sobre todo la comida navideña les encanta. Yo hago coquitos las navidades para vender Y cuando yo ven que yo hago coquitos Se vuelven locos y saben que va a haber comida navideña Y salen cogiendo y se ponen sus disfraces de navidad Yo les compro De esos disfraces Que tú los ves de frente y parecen una persona Que tiene los bracitos así de alambre Y Bruno tiene uno de duende navideño Y va a ir a los buques Y se lo pone Chicho se viste de jíbaro Porque ese es bien nacionalista Ay Dios mío Es tan distinto esos dos Bruno con su bojito verde y colorado Y Chicho Con el güiro en la mano ¿Será que podemos? A ver podemos Repajar en la respiración De una vez de hoy A mi la vez Hablando de eso de respiración Yo eso de la respiración Yo la trabajo porque a mi una vez se me fue a la respiración Porque estaba enfrentándome a un villano En este multiverso Y el villano me golpeó Hacho por aquí Me golpeó con una manipla Manopla se dice A agarrar y sopla A ver hay alguno de ustedes Que quiera practicar la respiración Yo por la vez me quedé sin respirar Porque estaba jugando para balones Y me tiré un puño por la Titilla Antes de tirar el balón Me quedé Y sin poder respirar Sin poder respirar Señores Vamos a la respiración A ver Octavio Atiende a la maestra ¿Quieres que haga la respiración? Por favor ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ahí va! Esa es la semirrespiración Se llama fuego ahí afuera Se llama fuego A ver A ver A ver Junior ¿Qué es eso? Eso es como respirar Mis dos perritos Bruno Lento Y Chicho Agitado y asfixiado ¿Qué es eso? Eso no 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 Esa es mi respiración Espera, espera Si, si, si Mi invitación es que sea un poco más lenta Más lenta Más lenta Toma, toma Me mando, me mando, me mando, me mando, me mando Me mando, me mando, me mando Siéntese, 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 siéntese Siéntese, siéntese, siéntese Veráte esto, veráte esto, maestro Pero qué ridículo tú eres, pareció un noro, este cabrera, ¿qué pasa? No Lo ofendí, lo ofendí Oh my God Qué mal, qué mal Me encanta, esa es la respiración que viene de abajo Ah, 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 que tal, me estoy botando No, 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 no funciona ¿Cómo que? No, no funciona Muy, muy, muy prepárese mejor para otra clase bueno bueno vamos a prepararnos para realmente trabajar los ejercicios vamos a estirar vamos a hacer un saludo al sol muy grande y entonces vamos a bajar y vamos a trabajar la posición del gato un saludo no, deja, deja no, deja